Los más importantes serán calificadas para nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida y cumplir tu primera meta de este año, que fue ponerte flaca, ponerte flaco. Así que ya lo sabes. Dale phone en Instagram a sí mismo, arroba de R. Núñez Santana. Saludos para nuestra amiga Anaima Acta, que no duerme. Sí, esa señora. Esa señora. Intensa desde las 5 de la mañana. Y si escuchó una música, un merengue. Amor, la niña entra a las 7 del colegio. La niña que se le queja. La niña dice, mami, tú no me dejas dormir. Pero mami, pues, dios. Mañana el colegio. Sí, la hicimos en clase, déjame dormir. Lo bueno. Nosotros tenemos un oyente que se llama Carlos Soriano. Chequean, chicos, que le mandé al grupo. Nosotros tenemos un oyente que se llama Carlos Soriano. Él es dueño de una empresa de artículos deportivos que se llama, míralo aquí donde está, espérate, que yo lo etiqueteis todo. Se llama la cancha C, es porque en inglés, C.S. C.S. Sporting. C.S. Sporting. Exacto, se llama C.S. Sporting. Bueno, pues él como oyente de nosotros sabe que nosotros siempre vivimos, ¿verdad? Regalando artículos deportivos. Él vende artículos deportivos. Bueno, pues miren, él en una iglesia, en el almirante, acaba de donar la primera cancha de ese tipo que sustituye las jirafas de concreto. Sí. Acaba de donar esa cancha que sube y baja. Es movible. Se lo donó a una iglesia C.S. Sporting. Yo quiero darle gracias en nombre de la comunidad del almirante. Esa iglesia específicamente. Te mandé la foto de la iglesia, chico, para que la pongan. Sí, el tabloncillo. Bueno, el tabloncillo, la cancha, muy chula. Quedó bien pintada y también la ventaja de ese tipo de canchas es que pueden jugar minibásquet también los niños. Sí, simplemente que graduarlo. Sí, graduarlo y ya. Mire ahí la imagen de Alicia Angélica. Cántico nuevo. No, y que también el que tiene el tamaño en el barrio la puede donquear porque todos sabemos que en el barrio lo que menos tú puedas hacer es donquear una pelota. Para que los regos son buenos. Sí, claro. Pero qué chulo. Dios bendice al Dador Alengres. Ya lo sabe. Lo que él me ha dicho siempre es mírala ahí. Mírala ahí como se ve entera. Qué imponente. Qué bella. Está bonita. Está bien profesional. Aumenta la seguridad porque una vaina de cemento. Mi amor, imagínate. Es terrible. Déjame mandarte la foto de la cancha. Es la primera en el país. Wow, qué bien. Él la trajo solamente para esa iglesia. También tiene en proyecto otras canchas. A mí me pintó y me dio tableros para la cancha de Los Prados del Cachón. Y tiene una cancha emblemática en La Mira que ayer la fuimos a medir. No lo voy a decir hasta que eso se haga realidad. Así que gracias a nuestro amigo Carlos Soriano. Sería bueno que Los Prados de San Luis también pongan unas canchitas por ahí. Pero con mi abuela. Pero se me hicieron. Tú compraste un solar en Los Prados de San Luis. Un apartamento. Pero lo siento, Prados Alto de San Luis está por ahí. Adelante. Lo bueno con lo malo. Ay, Dios mío. Primero fue lo malo. En el sur, específicamente en Azoa, dejaron entrar a un recinto militar unos camiones que tenían proselitismo. Ok. O sea, del PRM. Se hicieron lo gracioso, entraron, lo dejaron, lo permitieron. Usted sabe que eso lo que anda es haciendo promoción política. Pues adivinen. ¿Qué pasó? La dotación completa. Muy bien. ¿Qué? Para que el mensaje se entienda. Bien hecho. El permitir eso, el gracioso sabiendo que eso es propaganda política. Olvídese de que no, porque ellos entraron a beber agua. Nadie entra a un recinto militar a beber agua porque agua allá afuera. Ojo, ahí hay una amiga mía, Brenda, que estoy casi seguro que ella desconocía de esa situación. El chofer de gracioso. El chofer de gracioso. O sea, que ahí ninguno de los candidatos son responsables ni los pruebas. Están manejando y yo vamos a entrar aquí. Bueno, pues aprendieron ya. Y exacto. Que lo mejor de todo es que los candidatos están de acuerdo. Sí, sí, mal hecho por ello. El mensaje tiene que llegar. Qué bueno. Lo bueno. What happened? Ustedes saben que el sur está de moda y el ministerio o el ministro, el ministro, perdón, de medio ambiente acaba de anunciar que se van a invertir unos 76 millones de pesos para incentivar también lo que es el ecoturismo. Ustedes saben que el sur tiene muchos parques para incentivar esa parte. O sea, que lo bueno, ojalá ahí se haga y que el sur siga siendo de moda. Barahona también está por ahí pegadito de pedernales. O sea, que lo bueno. Lo espeluznante. Ay, Dios mío, terrorífico. Lo terrible, lo terrible. Señores, tenemos que unirnos y dar rodillas porque en nuestro país están pasando cosas que antes no pasaban. Esa noticia de esa tía que asesinó cruelmente a un niño de ocho años con más de 174 heridas, torturado porque el niño se portaba mal y rompía cosas. Ojalá, de verdad. ¿De gracia, muchachos? Ya lo sé. Eso, yo no pude ni dormir bien. En realidad, era un menor de ocho años, fue mutilado en mi provincia, la Altagracia. ¡Oh! Primera vez que veo una noticia de esta envergadura y de verdad, yo creo que como único podemos pelear eso, señores. ¿Cómo es? La señora mata al niño porque el niño era inquieto. Ella alega y confesó que el niño rompía cosas en la casa. Y por eso ella lo picó. Ajá, el único niño que hace eso. El papá le mandaba seis mil pesos quincenales para que se lo cuidara. Dice que no veía a su hijo desde noviembre y ella lo encerró por cuatro días y comenzó a torturarlo. El niño perdió dientes, tiene quemaduras, o sea, de verdad horrible y de verdad tenemos que unirnos y orar porque en nuestro país esas cosas no pasaban y creo que la salud mental está muy, muy involucrada en eso porque ninguna ninguna persona es tan cruel pero tan cruel para entender que un niño puede hacerle tanto daño para hacer una cosa como esa. O sea, que estoy segura que esa señora tiene problemas mentales. Seguramente. Lo bueno. ¿Qué pasó? Es un programa bueno. Ay, no, yo tengo malito. Hay un experto que propone que en los colegios, en las escuelas se promulgue la educación vial. La educación vial es muy importante. Miren una cosa. Señores, cuando un muchachito de 5 o 6 años tú de forma divertida, bien amena, tú lees las avenidas, aquí pasan los peatones, esa es la acera, mira, esto es una autopista, forma chula, van aprendiendo y van concientizándose para, en el futuro van a ser conductores de vehículos privados o públicos. entonces eso es algo muy lindo que se está incentivando y que se quiere incentivar desde pequeñito la educación vial que es vital para la convivencia en esta sociedad. perdón, una pregunta, en la actualidad no se está haciendo eso porque a mí en el colegio fue que me enseñaron para qué eran los colores del semáforo, había libritos, o sea, como lo básico, exacto. Ojalá y agreguen ahí también en la educación el tema de la contabilidad y de los impuestos que es tan necesario en nuestras vidas y todos somos ignorantes en nuestras vidas. Educación financiera. Lo bueno. Claro que sí. Les cuento que República Dominicana, según el Ministerio de Turismo, es el cuarto país del mundo que prefieren las parejas para pasar su vida. ¡Ey! 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 ¡Se está besando aquí! Así mismo. El primero, estamos compitiendo con cuatro islas paradisiacas, mis amores. ¿Cuáles son? El primero es Bali, que está en Indonesia, Vietnam, el tercero son las Malvinas y por último, o no, por último, por cuarto, está República Dominicana. De esos destinos que tú mencionaste, nosotros somos el más barato. Ya lo sabes. Y el que tiene el todo incluido, recuerda que es una ventaja que lo buscan mucho también. We leave where you vacation. Debajo de nosotros está África, Tailandia, Jamaica, Grecia y Tanzania. No, y además, mejor no tenemos los dos golpes. ¿Cuál? Uno de los mejores destinos para una de miel y los divorcios más rápidos. Los divorcios más rápidos. Pero si tiene que aconse aquí. Miren, y tengo para decirles que una de las razones, según el Ministerio de Turismo, es que nosotros ofrecemos hotelería para solteros y algunas cositas más a bajo costo. ¿Es verdad? ¿Cuál es tu va? ¿Cuál es tu va? Yo voy a... ¿A los de niños? ¿A los de niños? Yo te vi a ti en uno como en Jarabacoa, yo te vi. ¿Dónde? ¿Qué batida? ¡Lo malo! Mira, espérate, felicitarme en Indre Turismo, que es un logro de David Collada. Y por ahí viene el filtro. Por ahí viene el filtro. Y tengo para decirte que... Bueno, Bolí, es la exposición más importante del destino. Por ejemplo, van a ir con imágenes de Miches. Sí, claro. También de Tejrenas. De Pedernales. Es un evento que tenemos que apoyar. No se vayan muy lejos. Tú dijiste que íbamos y yo aparte eso. Llegó el primer... Desapalto. Íbamos como íbamos, íbamos. Tú deberías mandarme a cubrirte eso. O tú dijiste que íbamos y yo aparte eso. Partiendo de que algunos están de vacación o otros de licencia, nadie puede salir. Partiendo que yo soy la que cubre esas cosas, deberías incluirme. Sí, lo que pasa es que aunque queramos, no hay tiempo suficiente porque es el lunes que viene, el 22. Nadie puede ir. Señores, Dios creó al mundo en siete días. Yo estoy segura que tú puedes lograr. No, justo en esos días yo no tengo nada que hacer. Pero el proceso de visado no se hace en cinco días. Los colombianos no necesitamos visas para eso. No, 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 y los diputados. Y los diputados con el pasaporte diplomático entrado. tú también en Estados Unidos hace poco. Lo que pasa es que como es un evento que requiere tal vez una presencia de gente del programa, no sé, no sé. No, yo creo también que como este programa necesita la presencia del dueño, yo creo que también el dueño del día está en su país. lo que pasa es que cuando un encargado confía en su personal tiene miedo en salir. de hecho, la semana pasada ya en Agüero nos reunió a todos y dijo miren señores, si ustedes ven este programa funciona sin boli. No, no. Yo confío plenamente. Sí, pero ya. Ya has hecho muy bien. Ok, pues no confía. Si funciona sin él, vamos, nos va a otro programa. Ahorita tú llegas y encuentras el mañanero con Agüero. No, pero bien hecho. Se llama tempranito. bien tempranito. Tempranito con Agüero. Pero no vamos a ir con hipocresía, no vamos a ir enemigos. No, no, no. Aquí nadie se va con hipocresía. Que me quiera. Usó esa puerta de ahí. No, no. Bueno, la semana que viene es FITU, retención a nuestros oyentes de Madrid. Nos vemos. Ya, ya. Nos vemos por YouTube. O sea, si nos vemos por YouTube que nos envíen su reporte. ¿qué pasa? De aquí de sol de la mañana hay una delegación que va. Qué bueno que vaya. Qué bueno. don Antonio ha invitado a los de cada programa una persona para que vaya. Déjame adivinar, déjame adivinar. De momento él los metió en un boli y su sorteo y saliste tú. Déjame adivinar. O sea, de este programa acá la noticia. Lo malo, lo malo, lo malo. Continúa la delincuencia. ¿Cómo es posible que este caballero? Abrea lo invitaron también. También. Abrea. ¿Por qué casualidad que son los líderes de los programas? Oye, acuérdate que ellos hacen contenido. Qué casualidad. Los que salen en una valla que me salen donde quieran. ¿Cómo va? ¿Lo malo? Lo malo, la inseguridad en el país hasta cuándo. ¿Qué pasó? Este taxista tuvo que recurrir a esa técnica luego de varios atracos y ha puesto una rejilla. Ah, sí. Una reja entre él y los pasajeros. Bueno, en Nueva York, eso en Nueva York está. Y un vidrio anti-antibaina. Anti-bala, ¿no? Anti-bala. Bueno, yo lo veo bien por su seguridad, pero lo que veo mal es que se tenga que recurrir a eso. Te entiendo. Vemos que también los colmados, hace mucho tiempo que muchos colmados recurrieron a lo mismo por la misma razón. Y las farmacias también. Farmacias también, exacto. Vamos, por favor, a meter mano ya con la delincuencia. Mano dura, que ya está bueno. Lo cuestionante. Ay, lo cuestionante. Obras en el desnivel de la 27 de febrero con Gómez van a terminar en abril y yo pregunto. Tentativamente. En abril se va a terminar el tramo que viene del este hacia el oeste o va a ser los dos desniveles. Porque supuestamente cuando se empezó la obra se dijo que el otro lado... Al otro lado no. De oeste a este. Mi amor, tú eres el que más cruza que yo, pero yo crucé el sábado y yo vi que estaban poniendo como... Son como unas cositas que van encrustadas en la pared. Como uno tuviste y una cosa así. Y yo lo vi de los dos lados. No, yo acabo de hecho esta mañana pasé en dirección este o oeste y yo de ese lado no he visto nada. Quizás me voy a fijar más, pero... Fíjate cuando te vayas de aquí para allá. Exacto. De oeste a este. No, también. Ya yo sé. Y a mano izquierda tú te vas a dar cuenta. Ah, ok. Perfecto. Fíjate para qué tú vayas. No, y también recuerda que por el tema del tráfico obviamente no pueden hacerlo al junto. Tiene que ser paulativo una hora a uno, una hora a otro para que el tráfico no sea tan pesado. Mira, tú sabes una cosa y perdón, en esa misma línea de que crucé a la zona oriental el sábado. Cuando uno baja el elevado que hicieron que conecta como el puente Juan Carlos con la Charles. Ajá. Sí. Ahí hay tres o sea, hicieron como tres carriles, ¿verdad? Normalmente eran dos, pero veo que hicieron tres, pero ¿cuál fue el genio? O sea, son tres carriles que los carros se están casi chocando uno con el otro. Denunciaron. Yo dije, pero ¿qué es esto? Vaina en Herrera, denunciaron. Por fin, por fin. Y en la Colombia. Sí, en la Colombia. Yo creo que se van a enfrentar a la Colombia. Exacto. A darle solución a los dos problemas más grandes porque antes era la Duarte, pero hace tiempo, hace tiempo que pintura en Herrera le llevó el trono a la Duarte, pero por mucho. Es tu momento de decir cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Ahora que hablamos de obra pública, recuérdense de la central de Lucerna. Por favor. Frente a la valvería de Teo. Y también la hípica. Pusieron un taller al frente. La hípica, la hípica. Pusieron un taller al frente. Después del hoyo. Después del hoyo. Claro, si la gente cae. Exacto. La gente entra por el hoyo. Es nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O ¿por qué le pusiste el guión? 8-0-9-3-3-3-3 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Es el momento de que digas cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Cosas chicas, cosas grandes. Hello. Buen día mañanero. Hello. Buen día mañanero. Lo malo. Y lo malo, con ese ánimo. No, muchachos, que estamos críticos aquí del lado de Santo Domingo exactamente los alcarrizos. El sábado la gente del sur hicieron de la suya, se llevaron la luz a las 1 de la mañana regresó ayer a las 4 y 10 aproximadamente. Ya hoy a las 6 de la mañana no tenemos luz nuevamente. Supuestamente no sabería, no sé, la NASA, no sé, no sé, vaina de ello. Atención, mi amigo Milton Morrison, la encargada de comunicación de Sur. Por favor, escríbeme a ver qué pasa para darle respuesta. Está publicado. Pueden pasar por el Instagram de Sur y por Twitter también, que están de la zona específicamente que está afectada por los sistemas de reparación. Milton Morrison tiene una sonrisa muy positiva. Sí, 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 los Morrison son quiebres. Sí, saludo. Dale. Buen día. Sí, mira, tengo una duda y es como lo del parqueo de las Américas. Ya me he pasado dos veces. ¿El del aeropuerto? ¿El del aeropuerto? Sí, del aeropuerto, sí. Cada vez que voy de madrugar en el parqueo de larga duración está cerrado y lo que me aparecen ahí son la gente de Vale Parking de Apolo. Obviamente, ya un vuelo de madrugar tú lo tienes que dejar el vehículo porque a esa hora ya con un vuelo comprado tú no puedes salir y inventar por ahí. Claro. Cuando vengo de acá el juguetazo, el doble de lo que voy a pagar en el parqueo de la duración entonces yo ya he decidido no volver en mi vehículo porque tienen que normalizar eso. Cada vez que uno va de madrugar entonces lo que te aparecen ahí en el frente del parqueo son las personas de Apolo. Ah, mira, está lleno el parqueo pero tenemos servicio de nosotros. ¿Usted qué sabe? Claro que lo tengo que hacer con ellos. No, mira, a mí me pasó también de también de madrugar estaba lleno el parqueo y yo me parqueé en el de en el en el corto o sea en el normal y lo que hice fue cuando llegué fui a la a la caseta la del ticket y le dije mira pasó esto y esto y me pusieron el precio de larga duración a mí me pasó una vez que pagué mucho y después alguien me dijo no si tú vas y validas el ticket te cobran como si fuera de larga duración lo del valeparking yo me hice el loco cuando me lo ofrecieron porque entendí que me iban a cobrar más y lo anularon ya si es que cobran más yo cuando hago mi presupuesto me pararía tres mil pesos tres mil doscientos pero con el valeparking seis mil estoy de acuerdo con eso del sistema incluso las autoridades del aeropuerto notificaron que lo habían eliminado justamente por eso porque no solo por el costo sino que había personas que habían durado dos horas esperando su vehículo y cuando llegaba el vehículo llegaba el vehículo que no era ellos no tenían el control de eso y decidieron mejor quitarlo tienen que hacer algo con el parqueo está caótico está caótico está caótico está terrible tienen que hacer algo no porque el precio tú lo pagas si quieres eso no es problema pero si te dan un buen servicio o sea si es un buen parqueo y si funciona oye uno feliz pero si hay lo que más es tierra porque que no hay parqueo yo no entiendo buen día boli lo bueno el que por favor lo volvimos a hacer ayer en santiago el PRM mató con Luis Abinader de nuevo oye un hombre independiente si una voz independiente una voz independiente compañerito de donde está llamando hello hello es compañerito buen día lo tedioso boli ay lo tedioso yo viajo todos los días para San Pedro una empresa que trabajo que pasa en el cruce en el elevado en la curva ya yo voy de acuerdo con la seguridad y todo siempre en esa curva hay un reten una patrulla ahí mismo en la curva a las 5 de la mañana que una pregunta líder luego de su denuncia una pregunta usted vive aquí en la capital si señor y usted viaja a diario a San Pedro todos los días y es cierto lo que dicen que dicen usted vendedor vendedor no 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 supervisor de una empresa de un almacén es cierto lo que dicen que la gente que trabaja así en los pueblos tiene todo establecido en el pueblo un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta el mañanero tv lo mejor del día cuando quieras y donde quieras y donde quieras